This is your secret celebrity news. Bonetta comentó que la actriz solo quiere colgarse de la fama de su hijo. Camila Soddy se mostró muy emocionada, pues parece ser que ella estaba detrás de Diego Bonetta, insinuándole que le hiciera dicha propuesta, al menos así lo dijo la amiga del actor. Sin embargo, Doña Astrid Bonetta, la mamá de Diego, no está nada conforme con esta relación. Está furiosa y a Camila no la baja de oportunista y lagartona, esto luego de insinuar que Diego Bonetta es de familia adinerada y ese podría ser el motivo principal para que Camila Soddy se le acerque. Incluso, a la amiga asegura que a la suegra no le gusta su forma de vestir, ya que es tipo, hippie y en sus redes sociales se desnuda a cada rato. Mientras que Diego se caracteriza porque siempre está muy bien vestido, NL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!